y me ayuden mucho de verdad, una palma al maestro Arturito por apoyarme, maestro, gracias maestro de verdad y también al maestro Quique Cabrera ok, se llama Con Pepe, los discos a 50 pesos, ahí vienen los discos ahí hay un disco ahí Alex, Alex, dame por ahí discos Alex a ver, ¿cuántos quieren? Uno mi amor, gracias pero no tengo pa' mi amor a ver, voy a ver, porque ando frío, estoy andando jodido, nunca tengo la noche de verdad, no es relajo, no es relajo así que sí, tienes que ir ok, se llama Con Pepe, no siento nada, vamos a bailar caballero, caballero pica licadora cuando me apretan bailando, yo me siento en tu boca cuando me apretan bailando, yo me siento en tu boca pero si el aire va a verte, no se te lo siento más pero si el aire va a verte, no se te lo siento más ay, 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 ay Cuando me apretan bailando, yo me siento soposa 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 La pachanga de Quique, gracias a la pachanga de Quique con mucho cariño Dale La, la, que te no siento más La, la, que te no siento más Y ya se cansaron Mérida Ya se cansaron Mérida Es mi fin presente Gabriel La, la, que te no siento más La, la, que te no siento más Caballero 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 Eso Maestro Arturito Gracias Maestro Maestro Créke, gracias